Los países que trabajan seriamente en salud mental invierten en centros como estos. Porque cuando tú, si tú te pones a pensar, cuando un paciente llega a un servicio de salud para psiquiatra o psicólogo, probablemente la enfermedad mental ya está instalada. Estos centros captan antes a las personas, antes de que la enfermedad mental se instale. Entonces tú generas un espacio donde el joven tiene un lugar donde ser escuchado, un lugar donde se siente parte, que no es menor hoy en los jóvenes, lleno de redes sociales, muchos miles de amigos en las redes, pero en la vida real no los tienen. Acá tienen un sentido de pertenencia. Y un lugar donde hablar, donde no hay que hacer silencio, donde no hay que quedarse callado, donde no hay que tener tabúes para expresarse. Entonces este tipo de lugares, que además tienen actividades de ocupación del ocio, que no es menor, tenés un adolescente que quizás pueda estar deprimido, que quizás no sabe qué hacer con su tiempo libre, entonces tú evitas situaciones de violencia, evitas la droga, evitas la calle y evitas el aislamiento. En encuestas que se han hecho, principalmente del programa adolescente, del Ministerio de Salud Pública, el 70% de los jóvenes encuestados refiere a sentirse solo. El 70% te dice que si le pasa hoy un problema no tiene a quién llamar. Lo primero que tenés que atacar es cómo llegar al adolescente, y después que llega, que se abra. Y fíjate toda la cantidad de talleres que lleva hecho el programa, ni silencio ni tabú, que han participado. Ellos muestran interés, interactúan con los talleristas, y lo otro que se viene en breve, es la incorporación en la Dirección de Salud de talleristas y técnicos para implementar en el departamento y en las localidades del interior, el programa Familia Fuerte, que es un programa validado internacionalmente por la OPS, en eficacia de prevención de adicciones, violencia y conductas de riesgo.